Vámonos, el chiquito azul. Ya viene con todo el pack de fotos, videos, prestan, no, no sé si vengo hoy hasta el modo bombero porque hasta incendio mandó, no sé qué pasó ahí. La vista de la de Navarra para él. Trae el pack también una foto, híjole, bueno, señores, con ustedes desde los estudios de San Juan de Tuentepeque, Estado de México. Allá donde no pasa nada, no tiembla, no sucede nada. Donde les avisan el avioneta de la pandemia. Amigo de Pepillo, Pati, Martita, Chanit. Borracho. Se rosa con los grandes, no cabe duda, los grandes del espectáculo del Rolex. Y así es feliz, así es feliz. Danos razón de tu vida, de tu fin de semana, chiquito. Buenos días, ¿cómo estás, el chiquito de la información? Venga. Buenos días, buenos días. Míralo. Frío, Raúl. La presentación. No, camisa manga larga, está bien, está bien. Ya lo vamos a empezar a la crítica. Claro, que trae una camisa de franelas, se miran muy gruesa esa camisa. Es franela, ahí es. Me amanece. Oh, qué franela, por favor. Qué bonita, qué bonita cortinilla le hizo el chico fresa de San Pedro Sula, ¿eh? Qué bonita cortina. Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena. Muy bien. Gracias, carita. Ni lo viste, ponlo otra vez. Dale, dale. Nada más para que vea la marquesina digital. No, 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 muy bien. Vuelate, vuelate, carita, vuelate. Qué bárbaro. Vuelve. Mira cómo te recibimos. Parece que andamos en el, en, en dónde, en el King Kong. Así como Carlos Sacedo, ¿no? Andamos ahí. Eh, mira, mira, mira. Luce. Víralo. Muy bien, qué bárbaro, carita. Qué tal, chiquito, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos ustedes. Sí, de la impresión hasta nos quedamos mudos. Qué tal de fin de semana, cuéntanos. Bien, no, 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 anduve muy, este, pues ahora sí que muy movidito, muy activo, haciendo muchas actividades. Jijijijijococó el fin de semana. Jijijijococó, sí, sí, sí. No me digas. Sí, no, no, de fiesta no. No, no, anduve de fiesta, no, no. Ok, trabajando como siempre. Activo. Ah, deportivo. Uy, Doc. Ah, caray. Ahora actividades de... Actividades de porqué, bárbaro. Pues como no hay antros, no hay alcohol, Raúl. No hay antros, no hay alcohol. Ah. Pues hay que disipar las penas, ¿no? Corriendo. ¿A dónde? ¿A dónde se fue, hijo? Ayer me tocó ir a... Al bosque de Chapultepec a correr. ¿A dónde? A la sección dos, ¿no? Por lo que vi. Sí, a la sección... Ay, a la vi, doctor. Ahora sí que ya no me le alcancé a ver la colita. Sí, a la sección dos de... No, 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 yo no fui en la sección. A la segunda sección de Chapultepec me tocó ir a correr. Ah, ándale. Tempranito, Raúl, tempranito. Sí. No, ya está yendo toda la perrada, Raúl. No, se está lleno. Ah, no. Está lleno. Se está llenando. Ten cuidado, chiquito. Sí, hay que... No, pues hay polis ahí controlando el parque también. De tomar la temperatura. Es malo. No puede entrar todas las personas. Hay que hacer guardia. Hay que montar guardia y hay que esperar. Wow. Sí. Y pues yo fui temprano. Ya cuando me regresaba y venía yo en mi troca. Oye, casi la atropello, Raúl. Casi la atropello. Que veo que vienen unas piernotas, Dr. Zeta. Ajá. Ya las vi. Y de eso que dice uno, mira, ahí viene una mujer alta, buenota, ¿no? Ajá. Pero nada más se fija uno en la figura, Raúl, en lo buenota, ¿no? Oye, cuando va pasando por Vegetta. Eso ya la vi de frente. Ajá. Yo voy allá en mi troca ya de regreso. Porque ya eran las once, Raúl. Ah. O sea, ya no eran horas así como para andar corriendo. Ya estaba el sol bien fuerte, como dice, ya bien fuerte. Pues casi la atropello, Raúl. Paola Rojas. Sí. La de Zague. La de impresionante. Es ella la que le mandé el video. Le hubiera llegado, mejor. No. Pero de eso que te quedas así de, ah, mira, ahí viene una buenota, corriendo, alta. Ajá. Y venía ya con un, este, Raúl, con unas mallitas apretaditas, apretaditas. Blancas. No, sí. Ándale. Apretaditas, apretaditas. Apretaditas, en honor al camellito. Te dijiste, esas me gustaron a mí. Sí. Y venía con un topsito, ¿cómo se le llama? Sí. Blanquito con prieto. Ajá. Blanquito con negro, venía corriendo. Su colita de caballo, Raúl, venía, sus audífonos, ya sabes. Sí. Aquí traía sus aretitos, ya que, ya todo el mundo trae aretes, doctor. Traerán con los blancos. Sí, es la moda. Muy bien. Y venía ella así, corriendo, corriendo, haciendo su ejercicio y demás. Y justo te tienes que parar para que pasen los peatones porque hay mucha gente corriendo. Y entonces ella venía con mucho vuelo y rebasó a todos. Y ya cuando... Ay, güey, pues y la buenota es la Paola Rojas. Sí. Ya saca el otro el teléfono, Raúl, pues ya no más alcance la colita. No me podía... Ajá. Luego el otro me pita. Ah. Vip, vip, vip. Ya sabes. Órale. No es cierto. Ya sabes los desesperados, los surgidos. Ya, vete, güey. ¡Muévete, güey, casi me dijo! ¡Rolli, muévete! Uy, yo veo el video, pero no veo nada. ¿Quién es? Tiene buena zancada. Allá la que se ve de las nachitas blancas, de las gallitas blancas. La de la izquierda. No, hombre, pues. Que va corriendo. Es que estoy viendo el video y ahorita lo ponemos en el aire, pero no lo veo. Pues, nada más se... Ahora sí que nada más se le ve. ¡Ah, no, hombre! ¡Uh! ¡Estás tallado! ¡Estás tallado! Ya, David. Por eso no lo había subido, porque yo decía, se equivocaría debido a el Rollins. ¡Y a la Mauser! ¡No, no! ¡Lo hubiera seguido! ¡No, chiquito! ¡Te hubieras bajado! ¡No, no hubieras ido! ¡No, es que yo traía carros atrás! ¡Me estaban pitando! ¡Sí! ¡Y ahí no hay donde estaciones! ¡Está hasta allá, mira! ¡Ah! ¡Es el bosque! ¡Es el bosque! ¡Y cómo iba yo solo! ¡Está muy bien! ¡Digo, a lo lejos! ¡No, sí se mira bien, hijo! ¡No, está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Vérame, Rollins! A ver, ¿no le decían a esta la Mafalda? ¡Digo, la Mafafa! ¡La Mafafa! ¡La Mafafa! ¡La Mafafa! ¡No, de Mafafa no tiene nada! ¡No, no, no! ¡Nada más la carita! ¡Sí se parece! ¡La carita! ¡Pero lo que menos tenemos aquí la toma es la cara! ¡De lagartijita, ¿no? ¡Sí! ¡Sí era una lagartija, ¿no? ¡La Mafafa! ¡Sí! ¡Sí, la Mafafa Musquito! ¡Sí! ¡Sí, era una lagartija! Cuando cubría ella espectáculos, porque ella empezó cubriendo espectáculos, en el rubro, bueno, los compañeros le decíamos, la Mafafa, ¿no? Que no duró mucho en... ¡Qué desgraciados, Vitalia! Por eso se fue a noticias, dijo, no, estos desgraciados me van a hacer garras, ¿no? Son los camarógrafos, los más ojéis, los que ponen los mejores apodos. ¡Sí! No, y todos los camarógrafos tienen apodos, doctor. ¡Neta que yo de los camarógrafos la otra vez estaba pensando, Raúl, no me sé los de nadie, de nadie. Puros apodos, nada más. Así el hombre de fila, que digas tú, Carlos Hernández, o Héctor González, así, no, 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 todo es el bolillo, el ira, el... Usted le tocó a unos hermanos, doctor Z, quizás ya están bien viejitos, yo creo, ya... La última vez que los vistaban en Azteca. El ira, sí. No. Era el ira y el vistes. Sí, cómo no, cómo no. Sí, 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 muy, muy... Entonces, sí. Muy famosos. No, pero llegaron, Raúl, no, no, no. Muy buenos camarógrafos, pero para hablar sí estaban bien surumatos, bien surumatos estaban. Y decían, mira, mira, sí. Paola Rojas, la sobrina de Felipe Calderón, ¿no? Así es. Así. Oye, ¿sabes qué me llamó la atención, Raúl? A ver, dime. Que corres en guarros. Porque a mí me había tocado antes, ahí ves a varias personalidades, y me tocaba ver muy seguido a Laura Leo en la Tesorito, ¿no? Sí. Pero iba a correr con guarros, la Tesorito. Sí. Iba corriendo con guarros. Ahorita ya está muy mayor. Y una vez que fue al programa, le dije, señor, estoy yendo al supe a correr. Me dice, ay, Tesoro, ya no voy, porque desde que me asaltaron, que no sé qué, le dije, oiga, pero si yo la veía con guarros y todo, dijo, pues con todo el guarros me asaltaron, Tesoro. Tesoro, me quitaron hasta la peluca, me dice. Y le digo, ah, ella me reclama, Raúl, me dice, ¿y por qué no me saludaste, Tesoro, si me veías ahí corriendo? Le digo, ay, no, señora, no, se me hace así como que se iba a portar usted bien así, bien mamila, y que ni iba a hacer caso. ¿Cómo crees, Tesoro? Me dice, ¿cómo? No hubiera sido el truco con Olga Brinsky, por caso se le cuelgan. No, no, pues es que uno hay que mirar a esos grandes milenarios. ¡No se vaya! ¡Es el último día! ¡Oce, una pausa! Doctor, ya sabe que este es su programa, si se quiere quedar adelante suyo. ¡Vamos a ver, doctor! Hoy me tengo que ir, si ahí tengo pendientes cosas de los chamacos. Sale, mi doc, primero la familia. Que le damos un abrazo, que tenga excelente inicio de semana, mi querido doctor. Gracias, regresamos con el chiquito de la información.